Dios te bendiga en esta hermosa oportunidad, que sea el Señor bendiciendo tu vida, que el amor y la paz y la misericordia del Señor sea en tu hogar, en el lugar donde tú te encuentres, sea el Señor llenándote de ricas bendiciones. Es un placer, es un honor una vez más poderme dirigir a ti en esta hora, en este verdad maravilloso lugar, en esta hora verdad, que poder contemplar la hermosura del Señor, la creación del Señor. En esta oportunidad venía mi pensamiento, los momentos difíciles que pasamos nosotros en nuestra vida, cómo lo afrontamos, de qué manera nosotros recibimos los momentos difíciles, cómo nosotros afrontamos todo aquello que en su momento nos agobia, nos deprime y nos quita el deseo de continuar, nos quita el deseo de seguir avanzando. Pero es más sin embargo en esta hora yo quiero verdad, poderte compartir un pensamiento que sea de bendición a tu vida, un pensamiento en esta hora que te haga reflexionar, que te haga meditar, que te haga cambiar la manera de pensar, que te haga cambiar de ver las cosas de una manera distinta. La palabra del Señor dice que todas las cosas obran para bien, verdad, entonces el Señor lo ha dicho que todas las cosas obran para bien para los que le aman, corrijo este punto, para todos aquellos que aman al Señor, aquellos que buscan agradarle al Señor, verdad. En cualquier situación, adversidad que esté atravesando, verdad, es un propósito del Señor en la vida de cada uno, es un propósito del Señor, está permitiendo aquello que estemos atravesando, que aquella situación en la cual nos encontramos en ese momento, verdad, el Señor quiere glorificarse, el Señor quiere manifestarse en nuestra vida, pero depende de nosotros qué rumbo le damos a la situación que estemos atravesando, como nosotros lo tomamos, qué sentido le damos a las cosas de lo que estamos viviendo en ese momento, verdad. En esta hora, en esta hora, pues quiero decirte, bendito Dios, que en el Señor todas las cosas obran para bien, de una u otra manera, esto nos va a ayudar a nosotros a reflexionar, esto nos ayudará a nosotros a ser más cuidadosos en cualquier situación que estemos nosotros atravesando, cualquier decisión que nosotros vayamos a tomar en nuestra vida, eso nos hace a nosotros meditar, pensar antes de tomar una decisión, porque ahí depende muchas veces de nuestras decisiones a lo que vayamos a estar atravesando en nuestra vida, porque muchas veces nosotros tomamos decisiones sin meditar, sin consultar a nuestro Dios, y por ende, bendito Dios, aleluya, cuando las cosas salen de control, cuando las cosas no salen como nosotros lo esperábamos, ahí vienen aquellos momentos en los cuales nos deprimimos, aquellos momentos en los que nos frustramos, aquellos momentos en los que decimos, no, pero yo no me esperaba esto, yo no era el plan que yo tenía, no era el propósito que yo tenía, ahí muchas veces nos afligimos, ya no queremos continuar, decimos yo ya no voy a seguir hacia adelante, decimos ya no tiene sentido, ya no tiene caso seguir hacia adelante, pero en esta hora quiero decirte verdad, el Señor está con nosotros, Él lo ha prometido, Él ha dicho yo voy a estar con ustedes todos los días de nuestra vida, verdad, entonces eso es importante que reconocer nosotros, tener esa visión, tener ese conocimiento pleno, y esa seguridad que el Señor está con nosotros, no dudar de que Él está con nosotros en todo momento, en todo tiempo que nosotros estemos en vida, y estemos sirviéndole, estemos buscando la manera de agradarle, estemos la manera buscando de hacer su voluntad, Él estará con nosotros para guardarnos, ¿qué momento estás atravesando? yo no lo sé, tal vez estás frustrado, estás deprimido, por algo que no te salió bien, no, quiero decirte en esta hora, no te deprimas, no te detengas, levántate, levántate, levanta la cabeza, ponte las sandalias, comienza a caminar, levanta ahí donde tú estás, ponte bendito Dios, aleluya, el cinturón, como decimos muchas veces, apriétate el cinturón, para que puedas continuar caminando, no te detengas, porque ahí donde estás quizá tirado, no vas a llegar a ningún lugar, no vas a poder avanzar, pero es necesario para que nosotros podamos seguir avanzando, salir de aquello que nos ha deprimido, es necesario que nos levantemos, que caminemos, ¿por qué? porque es la única forma que nosotros vamos a poder obtener la victoria, viene a mi mente aquel pasaje de Elías, cuando se deprimió, que lo andaban persiguiendo, en aquel momento Elías dijo, yo ya no voy a seguir, Señor mejor quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres, cuántas veces a nosotros nos hemos deprimido, cuántas veces a nosotros nos han salido las cosas mal, y decimos, yo no sirvo, yo no soy bueno para esto, hay otros mejores que yo, déjame decirte no, es que el Señor a ti te ha llamado, a ti te eligió, a ti te escogió, y por lo tanto, si tú estás de pie, es porque el Señor ha puesto la mirada en tu vida, es porque el Señor sabe que tienes la capacidad, Él sabe el Señor que tú puedes lograrlo, sabe el Señor que tú puedes levantarte, así que no te detengas más, sigue avanzando, sigue creyéndole a Dios, así que no te detengas, sigue creyéndole a Dios, porque Él te va a dar la victoria, así que no te detengas, ningún momento de tu vida, sea por lo que estés atravesando, no pienses que no lo vas a lograr, porque fue en aquel momento que el Señor le dijo a Elías, sabes que Elías sal de esa cueva, ¿por qué? porque el largo camino te resta, sabes por qué, porque para obtener la victoria en el Señor, es necesario que nosotros avancemos, es necesario que avancemos, que caminemos día con día, más y más, y por ningún momento, ningún detalle en nuestra vida, nosotros nos detengamos, no seamos, aprendamos de Elías, que obedeció, escuchó la voz, que aunque Él miraba y ha frustrado todo aquello que Él había realizado, que Él dijo, ¿para qué? ya no vale la pena, el Señor le dijo, sabes que yo estoy contigo, hay un camino que tienes que recorrer, un camino que tienes que avanzar, por ende no te detengas, hay una victoria, hay algo que tienes que alcanzar, para poder obtener la victoria tienes que avanzar, no tienes que detenerte, no tienes que frustrarte, así que en esta hora te digo, anímate, levántate en el nombre de Jesús, Dios te bendiga.